Miren chicos, tan rico y tan delicioso está que una abeja no se pueden matar. ¿Por qué? No, porque son... ¡Hey hombre! ¿Cómo están? Aquí estoy con María Julia. Estamos aquí en la Plaza Mayor de Lima. Y hoy día queremos que nos acompañen porque les gustó la gastronomía peruana. Probé el ceviche, mariscos, comida de equipeña. Y ahora estamos nuevamente aquí en la capital del Perú. Para probar los ricos postres más populares. Cuando ustedes vengan aquí a Lima, pues tienen que probar. Este es mi último día aquí en Perú. Hoy es el día de probar dulces. Espero que me gusten todos. No soy muy amante en los dulces, pero los voy a probar por ustedes. Emocionada de probar dulces, pero créanme, me ha sido muy difícil estar en este clima. Porque en donde soy todo el tiempo es sol. Y cuando hace sol, todo el mundo es que trabaja. Le dan ganas de trabajar, de bailar, de cocinar, de todo. Cuando llueve y está el clima así, a todo el mundo le da flojera. Entonces yo siento como que todo el tiempo tengo sueño y quedan de dormir. Pero todo bien. Hoy voy a probar los dulces y vamos a ver qué tal. Mamita, muchas gracias. ¿Cuánto le debo? Cuatro. Cuatro, ya. Ahí va a probar y va a degustar su rica mazamorra y arroz con leche. El arroz con leche sí se hace. O sea, el arroz con leche sí lo... Sí, sí se come, arroz con leche. Está rico. ¿Te gusta? Sí. O sea, primera vez que pruebas este toque de sabor así... De arroz con leche sí. Está rico, delicioso. ¿Qué hacen esa mazamorra? La mazamorra está hecha de un maíz morado. ¿Te acuerdas que tomamos la chicha morada? Y esto que le ponen, ¿qué es? Eso es creo piña o puede ser manzanita también. Se van a poner unos frutos. Manzana. Manzana, ah, ¿viste? Eso es manzana. Es bastante consistente, cremosa. Y encima le ponen canela. Sí, canela en polvo. Ya las probé así y así. Vamos a ver cómo saben todas, ambas. Unos momentos después... Ustedes son los mejores. Hasta en los postres están deliciosos. Están bien. ¿Qué es lo que se llama? 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 Ya me lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? infaltable, que son los ricos picarones. ¿Qué se te viene a la mente cuando te digo picarones? Cuando ves a un chico que le pasa picando el ojo a todas las chicas que ves. ¿Es un picarón allá en Colombia? Un picarón. ¿Nada que ver con la comida? No, nada que ver con la comida. Cuando los niños están pequeños y ven a una chica grande y le hacen ojitos, dicen, ¡ay, qué niño tan picarón! Bueno, aquí está María Julia con los famosos y ricos. ¿Cómo se llaman? Picarones. ¡Ah! ¡Qué picarón! Ese postrecito también lo solemos comer. Es de masa de harina de trigo y camote. Fritos y bañados con miel de chancaca, que ustedes creo que le llaman la panela. Acá le decimos chancaca. Unos momentos después. Está riquísima. O sea, es algo que no has probado nunca en Colombia. ¿Tú crees de la costa caribe? No. Así, creo que le ponen anís. Sí, es un postre para aquellas personas que les guste bastante el dulce. A mí casi no me gusta el dulce porque me empalaga, pero yo lo he probado y está súper rico. Delicioso. El punto a favor es que la señora Elena tiene todo súper limpio y el aceite donde los está fritando está limpio. Sí sé que se los pueden comer con tranquilidad. ¿Aquí en Alameda? Sí. Señora Elena, un saludo para la escama. Ahí está ella. Me gusta que les haya gustado. Está súper rico. Está súper rico. El punto le ponen es del 1 al 10 a estos picarones. Obvio, un 10. Un 10. Sí. ¿Te recomiendas a la gente de Colombia que venga a comer eso? Que venga a comer los picarones porque están deliciosos. Y miren, chicos, tan rico y tan delicioso está que una abeja... Ojo, que las abejas no se pueden matar. ¿Por qué? No, porque son la salvación del mundo. Mentira, son animales que tienes que conservar y no los puedes matar. Miren ahí la abeja. Se metió una abeja aquí a nuestro postre. Esta que se saborea toda la miel. Tengo dos abejas. ¿Dos? Sí. Tengo tres. Uy, tres. Pues aquí ya sí me está dando miedo porque son tres. Uy, sácala. Saca y empieza a comer. Amigos, yo creo que a las abejas les gustan bastante los picarones porque me los han robado. Una colombiana perdió sus picarones porque las abejas se los robaron, ¿cierto? Sí. ¿Qué se siente estar en pleno centro histórico de Lima y hacer una fila para solamente probar unos famosos y llamados churros y llamados churros de San Francisco aquí en Lima? Pues si las personas están haciendo filas es porque los churros deben de ser muy buenos. Entonces hay que esperar y estar atentos a la fila que me toque mi turno para poder probar los churros a ver si son tan buenos como las personas dicen. Dime una cosa, ahí en Colombia ¿qué significa churro? Pues conocemos a los churros por el chavo del ocho churros churros que vendía. No sé si son iguales. ¿Pero ustedes allá comen churros? De pronto en Bogotá o Córdoba no he visto. Ah, sí. Ahorita un puestito vendiendo churros. O sea, dicen churros, churros, churros. Sí. ¿Y no usan esa palabra para dar un término o una expresión? No. Nada. Ah, bueno, sí. Como tú, que eres un churro. El billete también está la llama, peruana. ¿Qué te parece? Sí, está así. ¿Qué dice? Sí, una llama. Ahí está tu churro de San Francisco. El famosísimo. Bueno, estamos aquí saliendo de la churrería San Francisco. Muy famosa aquí en el Centro Histórico de Lima. Aquí está María. Ella va a ser la probada respectiva. Viajamos tanto para probar y para que ella tenga esta experiencia, pues estamos caminando por diferentes puntos del Centro Histórico. ¿Y qué tal María? Cuéntame. ¿Cómo lo sientes ese churro? No es la primera vez que has probado en Barranquilla, los probé en otros lugares. Probe los churros en Barranquilla y Montería, pero no son la apariencia, no es la misma. O sea, estos son muy grandes. No, estos son más grandes y estos parecen deditos, que le decimos allá. O sea, unos deditos. porque son envueltitos. Ese sabor es de manjar blanco, ¿sí? A ver. Uf, qué delicia. Y María comiendo su churro en plena calle haciendo con gusto del codelín. Sabroso. Manjar blanco, ¿sí? Esto es Arequipe. ¿Arequipe? ¿Pero acá qué nos dijeron? Manjar blanco. Tú no eres tan amante de los dulces, pero esta es Anduduro. En representación de Colombia. En representación de Colombia que vengo a probar toda la gastronomía peruana. Aquí está el churro de manjar blanco. Está rico, está delicioso. A probarlo. Son muy buenos, son muy buenos ustedes. Aquí ustedes están viendo a María Julia. Ella se quedó y desde Colombia vino a bailar aquí un baile típico peruano de la selva peruana. Algunos centímetros más tarde. Estábamos caminando buscando el postrecito porque va a ir a probar este último postre del día de hoy, de la tarde de hoy porque le dije que iba a probar un suspiro de limeña que es un postre típico también de la gastronomía peruana pero en especial de la capital de la ciudad de Lima y cuando estábamos camino por esta calle pues ella se puso a bailar ahí y miró a esas personas y le dijeron baila y ella al toque se dio a bailar. Sí, sí. Es que ahora voy a probar un suspiro con mi último suspiro porque tiene que entrar. Dice que se necesita mozo. No sé si quieres entrar. Si quieres entrar pues supongo que debe ser alguna señora muy elegante que necesita un amante porque allá el mozo significa amante. El mozo y la moza ya saben en Colombia significa que es un amante. Aquí no es amante aquí solamente es una persona para que atienda a los comensales. Ya lo significa. Ella es cantante chicos también desde Colombia Ayombe. Bueno, aquí estamos creo en un lugar donde venden postrecitos. Vamos a preguntar si acá hay los famosos suspiros a la limeña. Vamos a preguntar acá. Ey, acá vamos a encontrar el famoso suspiro a la limeña y se nota que creo que está bien rico. Vamos a probarlo. Aquí la voy a probar por primera vez. María. En el último suspiro probaré el suspiro a la limeña. A este sí le pondría un nueve porque lo que tiene arriba es merengue. Es similar a lo que ustedes prueban allá en postre también, en Colombia. Bueno, el suspiro tiene leche, hay azúcar, yema de huevo, esencia de vainilla, clara de huevo y vino. este también lo podemos encontrar en Colombia pero no se va a llamar suspiro de la limeña. ¿Qué sería? Un merengue. Tal vez un postre de caramelo con merengue le pondrían allá. Muy delicioso chicos, ya saben, denle like al video y déjenos un comentario que María va a hacer. Esperemos que este video les haya gustado y sobre todo tratamos de mostrarles un poquito los postrecitos que solemos comer típicamente los peruanos. Que chicos, denle un like, comenten, díganos si les gustó este video para seguir subiendo más contenido que ya María se tiene que ir a Colombia pero espero que eso estaría y ese tiempo haya sido de provecho para ella. Y también para poder compartir con ustedes su experiencia aquí en Perú. Así que nos vemos.